...ludens, además, y termino, recuerden que estamos preguntando, ¿y qué significa propiamente ludens? Lo estoy insinuando, pero evidentemente significará, está ya a punto de significar, muchas más cosas que no vemos y quedan ahí en interrogante. ¿A dónde nos lleva el homo ludens? Insisto en que se acumula, es un erectus faber sapiens, que ahora todo esto lo aprovecha para ludens, para jugar, para trabajar con la bola de la tierra y transformarla, esto se llama la creación, la creatividad. Y el homo ludens tiene tres particularidades fundamentales por donde se demuestra la ludicidad, lo lúdico del homo ludens, y son la creatividad, la capacidad de crear o recrear, de transformar las cosas, el amor y la fiesta. Este es el ludens, el hombre capaz de fiesta, capaz de amar, noten que la palabra ha aparecido y la habíamos puesto allá arriba, ¿la ven? También, evidentemente amar en profeta, amar en totalidad donde todo el orbe o el universo confluya, todavía no lo lograremos por ahora. Pero ya intuimos. Es curioso que en sapiens aparece ya como la última meta, que posiblemente no es última. Y es esta. Sapiens se traduce, se manifiesta en creatividad, lo que toca queda transformado. Ludens, ¿eh? Sapiens es al revés. Sapiens muchas veces lo que toca queda transformado, pero puede ser para mal. Ludens ya no. Y además muchas veces sapiens toca cosas para destruirlas, que es lo típico del último sapiens. La bomba atómica, por ejemplo. Hemos tocado los ríos y hemos matado a los peces. Hemos tocado el mar y van todas las basuras del mundo en el bar. Ya les conté, es la primera vez en la historia que producimos basuras capaces de intoxicar el ambiente, porque somos muchos. Lanzamos chimeneas al aire y está el aire irrespirable. O sea que sapiens con sus productos ha matado el ambiente, ha destruido. Ludens es aquel que con sus productos recrea el ambiente. Al revés. Sapiens es capaz. Si se para en sapiens, saber por saber, es capaz de crear instrumentos que le maten. Ahora, saber jugando, este nunca mata. Este juega. Recrea las cosas. Le da otra dimensión, otro color. Cosa que toca que la ilumina. Eso es creatividad. No es solamente el poeta y el artista. Claro, el arte, la música, la poesía, la literatura, está en la creatividad, evidentemente. Es mucha creatividad. El amor. La capacidad de relacionarse con los demás por el amor. Sapiens se relaciona por la sabiduría. Y la adoración a sapiens se hace según su sabiduría. Ludens se relaciona por su simpatía. La fiesta. Gente que no se conoce, pero en un disfraz se acerca y se hace amiga. Por la simpatía. Este es Ludens. Por la capacidad de contactar según las emociones interiores extrovertidas en acciones o en irradiaciones, en lo que sea. Y el trabajo. La capacidad de trabajar en la fiesta. O sea, trabajar festivamente la fiesta. Hacer cosas que no tienen sentido. Qué curioso. Sapiens solo hace cosas que tienen sentido. Y si no tienen sentido, no es sapiens, es idiota. Y ahora Ludens es al revés. ¿Qué sentido tiene pasar una tarde bailando? Hay algo más imbécil. Si por quién se atreve a criticarlo. ¿Qué sentido tiene pasarse una tarde hablando de amor? ¿Qué has construido con ello? Ya los que, lo dije el otro día también, los que analizan el cuerpo humano, también lo están viendo desde sapiens. Todo en el cuerpo humano es útil, ¿verdad? Las manos, los pies, el hígado, el corazón. Hay una cosa que no sirve absolutamente para nada. Y es la cara. ¿Para qué sirve la cara? La cara. La cara. ¿Para qué sirve? Para nada. Y es por donde el hombre se define. Tú preséntate a un hombre sin cara. Esto es horrible. Horrible. Con mucha cara abundan, pero sin cara. Qué horrible, ¿verdad? Un hombre sin cara. Y sin embargo, la cara no sirve para nada. Bueno, no sirve en comparación con los órganos activos que tenemos. La cara es la pura presentación. No sirve. No sirve la cara. Sin embargo, es lo más hermoso que tenemos, o lo más feo que tenemos. Lo más significativo que tenemos, el punto de relación más vivo que tenemos, y el punto de definición más exacto del hombre. Un hombre no puede ver la cara, es difícil de identificar. La cara lo dice todo. Es el espejo. El alma se vierte por la cara. Y no sirve para nada. Ludens acaba de inventar que las cosas que no sirven para nada pueden ser las mejores. ¿Para qué sirve un domingo? Para no dar golpe. Pero es el día mejor de la semana. ¡Hala! ¿Para qué sirve una fiesta? Nada. Ni haces dinero. Encima te cuesta dinero. Pero lo pasas tan bien. ¿Pero qué has hecho? Nada. Estamos descubriendo el valor de lo inútil. Lo cual quiere decir que no hay nada inútil. Porque lo inútil ahora resulta que lo mejor. ¡Qué bien, ¿verdad? Hemos vencido el utilitarismo. Bueno, ya he terminado. Si se embarcan por aquí, está claro que homo, que viene de tan lejos, y que tiene estos adjetivos que le definen, ahora está en un ludens que empieza tímidamente y que es una gran pregunta. Si el hombre sapiens, que lo es y debe serlo, pero que no es terminal, ni mucho menos, ha logrado los milagros que nos permiten llegar hasta la luna, o nos permiten tener una bomba atómica que puede acabar con la tierra, homo ludens, que se acerca un punto más a su propio ser, ludens, ¿a dónde podrá llegar? El hombre artista, creativo, amador de sus hermanos, y festivo, alegre. No nos gusta a todos la alegría. Es el hombre, es la festividad, la alegría. Y sale por la cara, ¿eh? La cara, la inútil cara. Un hombre en la alegría, en la fiesta, en la creatividad, y en el amor, ¿a dónde puede llegar? Y se intuye un horizonte que no podemos vivir. Sería la humanidad feliz, esto es paraíso perdido. Es posible. Mi Huxley, que soñaba tanto, llegó a un mundo feliz de esta categoría, un mundo feliz de técnicas, ¿se acuerdan? De sapiens. Estamos ahora en Ludens. Bueno, con ello, queridos amigos, he terminado con la paciencia de ustedes este curso. Espero que algún día podamos encontrarnos en la búsqueda de sapiens, en sus primeras escalamuzas con la realidad, a ver por dónde va a tomar sapiens, y espero que todos, Ludens, perdón, y espero que todos nosotros nos hayamos embarcado en la aventura recentísima, el último transatlántico, que nos transporte de sapientes a ludentes, que será mucho mejor, evidentemente, que será al principio de una historia completamente nueva.